Para su pregunta, tiene ahora la palabra la señora Sángil Martín. Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señorías aquí presentes. El pasado 3 de marzo, el Gobierno Nacional anunció que no renovará la concesión de las instalaciones de esquí de las pistas Escaparate, Telégrafo y el Bosque de la estación de Navacerrada. Estas tres pistas se sitúan en la vertiente segoviana y lo quiero remarcar porque me surge la incertidumbre de que el Gobierno central socialista tiene una fijación con esta provincia y, por ende, con esta comunidad autónoma. Suben el precio de las autopistas, la base logística militar a cerrarla, las decisiones que han tomado con el lobo, sobre impuestos al azúcar, sabiendo la subida de impuestos al azúcar, sabiendo que Segovia es un referente para la industria de la remolacha y la chicoria. Y ahora, el cierre de las pistas históricas de Navacerrada. Pero, ¿qué le hemos hecho los segovianos a este Gobierno? Digo yo que el qué les hemos hecho. El Partido Socialista del no dirigente, Tudanka, que habla de seriedad, pero luego pretende derrocar gobiernos con piratas en formato moderno de transfugas, como solo piensan eso, no se preocupa en salvar el puesto de trabajo de cientos de familias que dependen de estas pistas de esquí. Las razones que esgrime el ministerio son falaces. Los informes ambientales son favorables a la presencia de la estación. Las consecuencias del ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, repito esto último, reto demográfico, son el despido directo de treinta personas y, de forma indirecta, cientos de trabajos, más la actividad económica y turística de los municipios cercanos. Quizás a este ministerio le podríamos renombrar como Ministerio de Demagogia Ecológica y Despoblación Demográfica. ¿Qué entiende la ministra por reto demográfico? Arruinar y asfixiar a las zonas rurales de la provincia de Segovia. Basta ya de este maltrato socialista a Segovia. Basta ya. Por su parte, desde su responsabilidad en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, señor consejero, ¿qué medidas se está llevando a cabo? Gracias. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, señor Suárez Quiñones. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señora Sánchez Martín, lo ha descrito usted muy bien. Bueno, la posición no de esta consejería, sino de la Junta, la ha expresado muy bien el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Maño, con la reunión que tuvo en la propia estación el pasado día 9 con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso. Es una posición de radical oposición a la actuación, una más unilateral del gobierno, de desprecio a los intereses económicos sociales de nuestro mundo rural y, desde luego, una actuación una más de lucha contra la despoblación. Es una cosa curiosa, como usted ha señalado, paradigmático y, desde luego, paradójico, que el ministerio está encargado de luchar contra la despoblación, adopta una medida que, precisamente, va a favor de la despoblación. Por consiguiente, la Junta hará todo lo que tenga que hacer y todo lo que pueda hacer dentro de sus competencias para obrar en consecuencia y evitar, desde luego, este absoluto desatino y traición a Castilla y León. No, con uno, vale. Sí, tiene la palabra, señora Sánchez Martín. Gracias, señor vicepresidente. Todo queda en casa al final. Mire, señor consejero, aquí le habla una segoviana orgullosa, además de Cuellar, que no es que seamos más, pero nos gusta presumir de ello. Quiero recalcar mis orígenes y les explico la razón. Segovia es una provincia bellísima, con nuestra historia pasada y reciente, donde acontecimientos muy importantes para nuestro país sucedieron allí. Hombres de mi pueblo, como, por ejemplo, don Modesto Fraile, promovieron la autonomía uniprovincial segoviana y, con orgullo, puedo decir hoy que mi suegro, don Luis Fernández Arrieta, fue uno de los protagonistas del voto en contra, por el cual hoy formamos parte de esta comunidad. Una provincia llena de riqueza cultural y patrimonio de valor incalculable. Nos ubicamos en la Sierra de Guadarrama, en la zona de La Granja y Balsaín. Y les voy a enseñar aquí esta imagen. Son las pistas de Nava Cerrada. Lo voy a explicar de tal manera que, por lo menos, algunos del Partido Socialista lo puedan entender. Y vamos a ver. Esta es la vertiente segoviana, esta es la vertiente madrileña. Aquí sí podemos esquiar, aquí no podemos esquiar. Aquí sí cierran las pistas, aquí no cierran las pistas. Aquí sí hay calentamiento global, aquí no hay calentamiento global. Aquí arruinamos el turismo y, miren, aquí también. Porque resulta que los dos vertientes hacen lo mismo. Porque el Gobierno socialista, desde que está en el poder, solo saben que subir impuestos. Al legislar de esta manera, ahogando a los contribuyentes. Y solo le puedo pedir, señor consejero, que haga lo posible para ayudar a estas familias. Porque segovia y los segovianos se lo agradeceremos. Y quiero dar las gracias al señor Vázquez, que está aquí presente, con mucha educación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente. Agradezco yo también la presencia del señor Vázquez en el hemiciclo. Bueno, nosotros entendemos que aquí lo que hay es mucho sectarismo y mucho dogmatismo ideológico. Mucho dogmatismo ideológico en contra de los intereses de Castileón y de nuestro medio rural. Y lo que hoy creo que debemos hacer aquí es, una vez más, desenmascarar los falafes argumentos que tratan de justificar, que son excusas en realidad, no justificaciones ni argumentaciones. No es cierto que nuestra normativa, ni el plan de ordenación de recursos naturales, ni la ley de declaración del parque en el 2013, ni la ley, ni el PRUG, que lo hemos aprobado hace escasos meses, tengan ninguna incompatibilidad. No solo no es así, sino que es lo contrario. El parque nacional se declara por rey en el 2013 tras un pacto con el territorio, después de muchos años de negociaciones, que cuenta con la preexistencia de esa estación de esquí. Por lo tanto, nació el parque con esa estación de esquí y, desde luego, forma parte de los valores culturales, históricos y hasta paisajísticos del propio territorio y del propio parque. Por lo tanto, es una excusa falsa. Segundo, la nieve es escasa. Dicen que escasea la nieve, pues entonces habrá que cerrar las 36 estaciones de esquí de España. ¿Por qué hay que cerrar la estación de esquí de Navácerrada? Es que tenemos algo especial, sí, tenemos algo especial, que el sectarismo político se está cebando con la comunidad de Castilla y León y con la comunidad de Madrid. Sin duda ninguna. Estamos hablando de unas pistas que ocupan un 0,07% de los 2.700 hectáreas de los montes de Balsahín. Por lo tanto, no puede ser una excusa más que de mal pagador, porque, en definitiva, justificación ambiental no hay ninguna. Lo justifica también en una presencia masiva de personas en determinados momentos claves que puede llegar a haber 5.000 personas en la zona. Sí, sí, pero es que solo el 10% acude a la estación de esquí. Es decir, el uso público masificado no es de la estación de esquí. Es un uso público general para el que se ha constituido un grupo de trabajo del patronato del Parque Nacional y que trabaja con la Guardia Civil, con los ayuntamientos, para buscar una mejor gestión. Pero eso no tiene nada que ver con el cierre del parque. Y después, pues quedarán, no sé, que es una pista para personas de alto nivel económico y social. Desconocen totalmente. Es una pista del pueblo, es una pista de la gente, del lugar. Una pista donde han esquíado miles de niños, han aprendido el contacto con la naturaleza, han nacido campeones. Y, desde luego, el argumento más importante. Es imprescindible ahora que Castilla y León, Madrid, España, sufre las consecuencias de la pandemia. Es imprescindible ahora tomar esa decisión y tomarla sin contar con los gestores del Parque Nacional, que somos las comunidades de Madrid y de Castilla y León, es intolerable. Por lo tanto, nuestra oposición va a ser frontal y, desde luego, les pedimos al Gobierno de España que vuelvan atrás y que dejen de perjudicar los intereses de Castilla y León.